Hola a todas y a todos, aquí detrás estamos Lily y Ajax y hoy os vamos a enseñar a hacer un sello que nos habéis pedido un montón, súper fácil y con forma de cámara de fotos Bueno, ya ves que acá tengo mi diseño, que ya está hecho, en este caso está en un papel de vegetal también habíamos dicho ya que lo pueden hacer en un folio, recuerden, y tal así que nada, voy a pasarlo directamente a la goma con, ya saben, el cabo del lápiz mismo se puede, o si tienen otra cosa, yo la estoy cogiendo en bisturí pero bueno, se puede hacer hasta con las manos ya la voy a ir Recordad que Ajax está usando una goma Partis, una goma de sello pero también podéis utilizar cualquier goma Milán que tengáis por casa, si tenéis dudas pues, nos podéis comentar y os... Sí, aquí la tenemos, no había dicho, es verdad, que la tenía aquí, este es un trozo grande en realidad también lo venden por planchas, bueno, pero en casa si tienen alguna gomita o algún pedazo de otro tipo de goma también se puede hacer perfectamente así que nada, ya he pasado a mi diseño y ahora voy a empezar a tallarlo ya saben que tenemos las herramientas, que todas tienen una es del key en la key de mix y de red, la gubia y en este caso tengo la punta más finita la V más pequeña, vale, porque voy a empezar pues a delinear un poco las formas para que se queden los dos, sí que se queden en la goma y como ya no, 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 no y se que se queden que lo que sea que sea que se queden os olvidan siempre de movernos la goma una vez que hacemos un poco de presión No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es también una V, pero un pelín más grande que la primera. Y ya voy a quitar lo que me faltaba de dentro de la cámara. Mucho cuidado. Un espacio. Un espacio. Y ya voy a quitar todo lo que quería, entonces me quedé en el centro. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Oh, my God. No, no, no. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Y ya voy a quitar todo lo que quería. Es un poco más de ornamentos porque quede bonito, es quitar el excedente de lo que recorté antes, pero no es necesario, si tiene profundidad del sello y tal, o sea, tiene ya lo que han cargado detrás de la superficie, no hace falta recortar. Yo lo suelo recortar también porque creo que es más cómodo a la hora de estampar, la verdad, es más eso que luego se ve también estéticamente, es más bonito, pero no es algo que haga falta, es algo, la verdad, necesario. Y en esta parte, pues eso además, si lo están haciendo con niños y tal, pues hacer un adulto, que es la parte de corte y no solo. También decirles que como tiene el lápiz, la mancha de lápiz, muchas veces lo que hacemos a la hora de terminar es limpiar el sello con un poquito de alcohol, nunca con ningún diluyente, ¿vale? No, que no sea acetona ni ninguna otra cosa, de preferencia alcohol. O también lo pueden lavar un poquito más que todo, para que se vaya el lápiz y se vea bien. Pero, también decirle que hay tanto, no es que sea obligatorio, porque podríamos entintarlo así ahora mismo. De hecho, lo que voy a hacer es yo entintarlo así directamente. Si es un color muy clarito, muy clarito. O colores fríos y tal, quizás si se tenga que limpiar. Porque si no se va a ver la parte del lápiz. Pero si es un color más o menos oscuro ya entre verdes, marrón, por ejemplo, que tengo aquí. Me parece que era marrón, igual me equivoco, sí. Es darle un poquito por debajo, así como, con unos pequeños golpes y, por ejemplo, hacer como para arriba. Si lo quieren entintar con más, con otros colores. Para que haga como una especie de degradado. Y, al final, lo que voy a hacer es ponerlo en negro en la parte de arriba. Y, por ejemplo, un flash. Y, por ejemplo, así es eso. Esta tinta que viene, se llama Drop, porque es como una lágrima. Lo bueno que tiene a veces es que tiene estas puntas. Que no solo se puede entintar así, sino, por ejemplo, si yo le quiero dar solo al centro de la cámara. Y, al final, el lente, puedo hacerlo con la puntita. Por ejemplo, me manchará una zona más, pero no se puede. Y me dejará solo esa zona entintada. Vamos a estamparlo. Como si ya saben que con las lentes es un poco de presión. Son sellos pequeños, es muy fácil. Y ya está. Así que nada, ya saben. Esta era una petición en las preguntas. Y nos alegramos que nos hayan hecho tantas... Nos hayan dado tantas respuestas, más bien. Y, bueno, ya tenemos aquí nuestra primera respuesta. Muchas gracias por todo. Y, bueno, ya saben que nos pueden seguir tanto por Instagram, Facebook... Y estos vídeos están en YouTube. Un saludo para todos. ¡Adiós!